Hola, soy Ricardo. Bienvenidos a mi canal Perfumes by Ricky, donde les daré tips y les hablaré de tops de la perfumería. Quédense conmigo. Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Y bueno, qué bueno que yo estoy haciendo ahora este video. Me da mucha alegría porque así puedo continuar con mi canal. Y me da mucha alegría también por mis nuevos suscriptores. Quiero darles las gracias públicamente a todas las personas que han depositado su confianza en mi canal. Y también doy gracias por sus comentarios y por sus palabras que a mí realmente me motivan y me ayudan mucho para continuar con mi canal Perfumes by Ricky. Y dentro de esos comentarios también tengo suscriptores que me hacen sugerencias e incluso me preguntan si yo puedo hacer alguna reseña en particular hablando de perfumes específicos. Y en este caso, en esta tarde yo voy a hablar de una lista de los perfumes más elegantes de mi colección. Esta petición la hizo un suscriptor mío y yo con mucho gusto la hago. Y bueno, en esta tarde los perfumes que voy a presentar no son todos, pero son algunos de ellos de los más elegantes que tengo en mi colección. Para mí la elegancia es muy importante y yo creo que la elegancia dentro de la perfumería, pero también en el estilo propio de cada persona, puede manifestarse de diferentes maneras. Tiene diferentes facetas y es muy importante entenderlo. No podemos encajonar la perfumería con una persona que usa siempre traje, corbata y que está impecablemente vestido. Ciertamente el outfit, la manera de vestir, influye mucho. O sea, tienes que vestir bien de la manera correcta para poder decir que es elegante, pero no necesitas la corbata. Y tampoco podemos encajonar la perfumería en un solo perfume, o sea, la elegancia en un solo perfume o en cinco perfumes. Existen en el mercado muchísimos perfumes que cumplen ese cometido de transmitir esa elegancia de una manera natural, pero de diferentes maneras. Así que bueno, la intención de esta reseña es explicarles a través de algunos perfumes de qué manera la elegancia la podemos reflejar o qué tipo de elegancia es la que podemos nosotros transmitir a las personas. Así que bueno, cuando pensamos, por ejemplo, en una figura pública como George Clooney, cuando tú lo ves vestido, siempre sea de corbata o sin corbata, con un apolo, con una chaqueta, con jeans, como sea, el tipo se ve siempre bien. Y yo es lo que considero como una elegancia versátil. ¿Y qué mejor perfume para describir ese tipo de elegancia que Green Irish Tweed de la casa Creed? Es un perfume extremadamente versátil. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. A mí me gusta muchísimo este perfume. Y es un perfume que describe perfectamente a un hombre que es elegante, casual. Después pensamos en una persona como James Bond. Por ejemplo, estoy utilizando así personajes para poderme explicar, para poder darme a entender. Hablamos de James Bond, que siempre anda con vestidos, perdón, con trajes a la medida, que son trajes hechos por la casa Tom Ford, que no le sobra ni le falta nada, que son trajes perfectos. Luego vemos también que si se pone un polo con unos pantalones casuales, como sea, también el hombre se ve extremadamente bien. Y aquí hablamos de una elegancia versátil. Entonces, ¿qué mejor perfume para reflejar esa elegancia versátil que Wood Wood de la marca Tom Ford? Es un perfume extremadamente versátil porque es limpio, es masculino y es elegante. Entonces, le da ese juego de versatilidad y de elegancia increíble. Otro perfume similar a este es, por ejemplo, de la casa Ormond Jane y es Ormond Man, que es un perfume también muy masculino y que también cumple con ese cometido de ser elegante de una manera versátil. A mí me encanta este perfume. Lo puedes usar en la oficina, lo puedes usar en eventos especiales, como sea, no te va a dejar mal. Y de hecho, para mí, es uno de los perfumes más masculinos que existen en el mercado. Ormond Man es muy elegante y, repito, esa elegancia que transmite es demasiado versátil. Otro ejemplo que podemos usar, la publicidad de la casa Dior, ahora con el perfume que sacaron de Dior Elixir de Sauvage, de la línea Sauvage, es un perfume que es extremadamente masculino, que cuando tú observas la publicidad de Johnny Depp, que tiene una camisa, un chaleco de piel, pantalones de piel, sabes, con todos sus accesorios que lleva en los brazos y demás, no lleva la corbata puesta, pero si tú le pones encima una chaqueta de piel o, por ejemplo, un abrigo, se va a ver extremadamente elegante. Y aquí el perfume que va perfecto con ese tipo de elegancia, decimos así, salvaje, atrevida, es Elixir de Sauvage. Yo creo que la publicidad queda perfecta y que describe perfectamente el tipo de perfume que es Elixir Sauvage. Así que, bueno, a mí, por cierto, me encanta este perfume y lo uso con mucho gusto. Elixir de Sauvage, que es elegante, pero es una elegancia atrevida, que no tiene miedo, es una elegancia salvaje, como dice el nombre de la línea Sauvage de Dior. Así que, bueno, tomando o partiendo más bien de estos ejemplos, amigos, yo quiero empezar con mi lista de perfumes que voy a presentarles en esta tarde, que son cinco. Y estos perfumes, aun cuando son elegantes, son diferentes entre ellos. Así que, bueno, yo voy a utilizar como base un outfit, un estilo de ropa que yo uso mucho en el otoño y en el invierno, que es, por ejemplo, jeans oscuros con un pullover o suéter de cuello alto o cuello de tortuga, por ejemplo, en material de cachemira o de lana. Y, por ejemplo, lo combino mucho con una chaqueta de piel o con un saco de lana o también con un abrigo negro que quede entallado, sea cruzado, o de tres botones. Pero, más o menos, para darles una idea, ¿verdad? Con unos botines negros bien limpios. Y con este tipo de look que ustedes pueden experimentar, reflejan ya mucha elegancia, porque es un estilo sobrio, es un estilo que va muy bien en el otoño y en el invierno y que, bueno, que es atemporal, es clásico, pero al mismo tiempo es moderno. Y con ese tipo de look ustedes pueden combinar diferentes perfumes. Y yo, por ejemplo, un perfume que uso mucho con este tipo de look es uno de la casa Francis Courjean y se llama Oud Satin Mood. Es un perfume que está básicamente hecho de vainilla y aquí el perfumista Francis Courjean mezcla perfectamente lo que es la rosa y el Oud. Así que hace una combinación de notas extraordinarias. Es un perfume que lo disfruto yo bastante. Es como, este perfume te acaricia, ¿sabes? Cuando lo llevas puesto con un pullover, está muy presente. Es un aroma extremadamente elegante, pero es una elegancia sofisticada. Es una fragancia que cuando tú te la pones también con un traje, realmente, amigos, lo vas a disfrutar muchísimo, este perfume. Es una elegancia, repito, muy notoria, diferente y que vale la pena probar y tener en tu colección. Yo realmente disfruto mucho este perfume, Oud Satin Mood de la casa Francis Courjean. Hay otro perfume también que a mí me gusta muchísimo. Yo lo considero muy elegante, pero esa elegancia que tiene es una elegancia, decimos así, muy masculina, pero muy misteriosa. Y es de la casa Fredrick Mall del perfumista Dominic Gropio y se llama The Promise. Este perfume salió junto con otros tres perfumes que es The Night, The Down y el otro es The Moon. Y este perfume, The Promise, que es una línea de cuatro perfumes que se hicieron para el mercado árabe. Es un perfume bastante potente. Es un perfume que yo cuando lo compré, bueno, cuando yo lo olí por primera vez, no me gustó. Pero después, amigos, cuando seguí oliendo mi chaqueta donde había puesto este perfume, quedó por días el aroma impregnado y me convenció. Yo dije, wow, este perfume es extremadamente delicioso, es muy elegante, es muy misterioso y la duración, amigos, es realmente buenísima. En este perfume se mezclan perfectamente la manzana, aquí mezcla el perfumista la rosa, tenemos también el cipriol y, bueno, ahora no me recuerdo las notas, pero... Ah, el patchouli también lo mezcla perfectamente el perfumista. Es un perfume, amigos, extremadamente elegante, pero repito, es una elegancia muy misteriosa y créanme, amigos, que lo van a disfrutar bastante. Yo lo recomiendo muchísimo este perfume de la casa Fredrick Mall. Tú puedes también combinar tu... tú puedes variar tu outfit y ponerte a veces una chaqueta de piel, de cuero, hay diferentes tipos de piel, pero la piel es una materia muy elegante, así que puedes usar perfumes de piel, o sea, perfumes con notas de piel o de cuero. Y hay un perfume que yo para esta temporada recomiendo muchísimo y es de la casa Tom Ford y se llama Hombre Leather, el perfume. Este perfume que está hecho en la nota de salida con la violeta, o sea, con el absoluto de la violeta, que está perfectamente combinado con el jazmín o el jazmín de sambac de la India. Y luego también tenemos el cedro que le da un toque bastante cálido y cremoso, acompañado de las hojas verdes del tabaco. Es un tabaco fresco que le da un toque, amigos, extremadamente elegante. Es una elegancia atrevida, rebelde, que a mí realmente me gusta, me encanta cuando me lo pongo con chaquetas de piel. Amigos, es un perfume que yo recomiendo de verdad porque vale la pena usar este tipo de fragancias así de cuero que son cálidas, que son elegantes. Y ese cuero es un cuero lujosísimo. Es un cuero que se siente lujo y claramente el cuero, el olor al cuero lujoso te transmite muchísima, muchísima elegancia. Así que para este otoño yo recomiendo Hombre Leather, el perfume. Y bien, amigos, hay otro perfume que también yo incluí en mi lista, que es un perfume de la casa Tiziana Terensi. El perfumista se llama Paolo Terensi. A mí esta casa me gusta muchísimo. Tengo varios perfumes de Tiziana Terensi. Y este perfume de toda la línea yo lo considero el más sensual de todos. Este perfume fue lanzado en el año 2018. Voy a hacer una reseña especial de este perfume porque vale la pena y se llama Dionisio. Este perfume que yo tengo es de la, decimos así, del año 2020, pero te dura muchísimo. Y las notas, aquí tenemos tanto en las notas de salida como en el corazón y en el fondo tenemos lo que es el Ambergris. Tenemos también el Almiscle, la vainilla de Haití, la vainilla de Madagascar. Tenemos el Lirio de los Valles. Tenemos también, me parece que también tiene Yasmín. Tiene vainilla, ya lo dije antes, tiene la vainilla. Y tiene, amigos, las feromonas, que son sustancias que segregan los seres vivos para transmitir un mensaje, ¿verdad? Inconscientemente, amigos, las feromonas transmiten mensajes específicos para causar una reacción de otros seres vivos. Son sustancias que nuestros cuerpos segregan de una manera natural. Y este perfume tiene, tanto en la nota de salida como en las notas de fondo, las feromonas. Así que, amigos, tiene el Oud también. Tiene un Oud bastante intenso. Es un perfume delicioso. Y repito, de la línea Tiziana Terensi, creo que es el más sensual de todos. Y de los que yo tengo, amigos, es creo que uno de los más sensuales. Así que este perfume refleja sensualidad, refleja elegancia, pero es esa elegancia sensual que vale la pena. Y con mucho gusto voy a hacer una reseña de este perfume que es extraordinario. Vale la pena, merece la pena probarlo e incluso comprarlo. Bien, amigos, y ahora quiero hablarles de un perfume que para mí representa la elegancia en su máxima expresión. Y es de la casa Clive Christian y se llama X. Este perfume, amigos, es simplemente extraordinario. Fíjense que, leyendo yo las notas y también estudiando un poco este perfume, tiene 20% de concentración de perfume. O sea, es un porcentaje bastante alto. Tiene una salida de cardamomo que te quita el aliento. Tiene la pimienta, tiene el jengibre que es delicioso en esta fragancia. Es elegante, fuera de clase. Es un perfume que cuando lo compras, simplemente no debes de pensar en el precio. Porque esta es la filosofía de la casa, amigos. La de crear perfumes que la gente, cuando los huele por primera vez, se enamoran de ellos y los compran y punto. No preguntan el precio porque son perfumes, amigos, de altísima calidad. Repito, 20% de concentración de perfume. Más de 400 ingredientes. La calidad es fuera de clase. Y, amigos, es una delicia. Su evolución es viva, está muy presente en la piel, lo hueles, está allí, la gente te mira, impone respeto y lo puedes usar, repito, amigos, con el outfit que les dije antes o también con un traje, con un buen traje, con una corbata, para eventos especiales, para eventos extremadamente elegantes. Incluso para la oficina, si eres un jefe, es un perfume, amigos, que te va a dar ese toque de elegancia, repito, en su máxima expresión. De todos los perfumes que yo he presentado en esta tarde, yo creo que este perfume es el más elegante de todos. Hablando de esa elegancia sobria, pero también una elegancia versátil, de una elegancia fuera de clase. Y, bueno, amigos, debemos de considerar también que la elegancia tiene su precio. Los perfumes que he presentado en esta tarde, la mayoría son de un precio alto, pero la elegancia, amigos, no tiene precio. Cuando quieres ser elegante, pues tú pagas. Son perfumes de altísima calidad. Incluso los perfumes que estoy presentando de diseñador tienen excelente calidad, excelente duración, excelente proyección. Te van a durar muchísimo en la piel y vas a tener esa satisfacción de traer estos perfumes. Son caros, pero quiero decir que cada centavo, cada dólar o cada euro que pagas por estos perfumes vale la pena. Bueno, amigos, esta es la lista que yo preparé para ustedes en esta tarde. Tengo más perfumes que también son elegantes, pero estos son especiales. Son realmente perfumes especiales. Y yo quiero decirles, amigos, que si tienen la oportunidad de probarlos, créanme que les van a gustar muchísimo. Amigos, es todo por hoy. Me despido su amigo Ricardo de Perfumes Barrique. No sin antes invitarles a que se suscriban a mi canal. Si quieren comentar, comenten. Denle like a la campanita. Y si tienen sugerencias para que yo prepare reseñas de otro tipo de perfumes, con mucho gusto lo voy a hacer. Amigos, es todo por hoy. Me despido su amigo Ricardo de Perfumes Barrique. Chao. 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 Chao.